Tras el asesinato del teniente de la comisaría del distrito de Sunampe, Ilicheri Castilla-Lévano, de 32 años, efectivos de la comisaría sectorial de la provincia de Chincha, al mando del coronel Ángel Guillén Quequizana, realizaron un homenaje póstumo al policía abatido de nueve disparos en diferentes partes de su cuerpo, por cuatro delincuentes el pasado domingo en horas de la noche, en la avenida Pedro Moreno, pasajes a Pedro, en Chincha Alta. Según declaraciones de la máxima autoridad policial de la localidad, la muerte de Eri Castilla-Lévano es un acto heroico en bien de erradicar por completo la inseguridad ciudadana en la provincia. Informó además que la investigación de este caso está en un 95% y que ya se tienen identificados a los homicidas. Nuestras condolencias a la familia de nuestra hermano policía, que ha marido en una acción heroica, justamente combatiendo la delincuencia. Un hecho lamentable que no va a quedar impune. En estos momentos estamos haciendo las investigaciones del caso, ya estamos prácticamente en un 95%, ya hemos identificado plenamente a estos delincuentes. Estamos esperando la detención preliminar que ya va a ser expedida por el fiscal de turno, y justamente para proceder a la captura de estos delincuentes y que estén en el lugar que deben estar. ¿Se sabe el número ya de que participaron? Así es, efectivamente. Tenemos identificados a tres delincuentes que han plenamente sido reconocidos por un testigo, que participaron de este hecho lamentable. Como les digo, ya se ha coordinado con el fiscal. Ya tenemos, como les digo, pruebas, tenemos indicios plenamente de que estos individuos han sido los que han atentado contra la vía de este valeroso oficial. ¿Cuál es el móvil del asunto? Mire, lamentablemente, el teniente vive, los padres de este teniente viven a una escuadra de donde se suscitó este hecho delictuoso. No, porque el objetivo era justamente una persona integrante de este régimen de construcción civil. Como les digo, el teniente, al escuchar los disparos estando a unas cuadras de este lugar, salió inmediatamente a tratar de ver qué pasaba y, bueno, repeler este hecho delictuoso. Lamentablemente, el teniente ha hecho uso de su arma de fuego, y inmediatamente los delincuentes han respondido a estos disparos, y lamentablemente, pues, el teniente sufrió lesiones graves. Entonces, lo más anecdótico, lamentable y un hecho execrable, lo han rematado a este teniente cuando ha estado prácticamente malherido, herido de muerte en el suelo, lo han rematado con dos disparos en la cara. Señor, la policía, perdón, la población llama insistentemente a los medios de comunicación, quiere resultados, ¿usted le garantiza de que van a haber detenidos y enfrentados a la justicia? Mire, este caso, como les digo, téngalo por seguro y doy mi palabra, va a ser resuelto. Pero tenemos el apoyo ya de la división de homicidios de la dirinca y lima, que ha venido a apoyarnos. Como les digo, estamos en un 95% de téngalo por seguro que en estos días vamos a tener resultados positivos y vamos a detener a otros delincuentes. ¿Pero la persona femenina que está en el hospital San José, en calidad de qué la tiene en estos momentos? En calidad de testigo. En calidad de testigo, porque también ella está, justamente ella es la que estuvo tomando, limando licor con tres personas, una de las cuales lamentablemente ha fallecido. Pero vamos a esperar que se recupere para tomarle una declaración y pueda aportarnos, de repente, una información más valiosa y poder desclarecer este hecho delictuoso. El coronel, en el caso del chofer, ¿en qué calidad es esa? ¿Perdón? El chofer, el chofer. En calidad de testigo. En calidad de testigo, pero justamente... ¿Perdón? ¿Está en libertad de tener el conducto? Sí, el señor Fical, como le digo, ha dispuesto que dé su declaración en comparecencia, pero como le digo, nos ha proporcionado valiosa información, así como a otras personas que han sido testigos de este hecho lamentable y como le digo, estamos en un 95% de desclarecer este hecho delictuoso.